El día miércoles 30 de enero, un camión de carga pesada, el cual transportaba carbón, perdió el control y volcó. El accidente sucedió en el sector de Ciudad Cortés de Osa, sobre carretera Costanera Sur. Solo se reportaron daños materiales. El conductor fue trasladado al hospital Tomás Casas para una valoración médica.